Al menos en este momento, nosotros hoy estamos aquí con los jugadores, aquí con los jugadores del club, es un esfuerzo enorme que hacemos, pero realmente nosotros como se desvanecían al final, en nuestra planificación, en la cual vinimos al club, realmente hoy por hoy la tienen un poquito conservada, dada la surgencia que tienen. Nosotros en ese marco estamos trabajando a partir del año que viene y tratar de, si lo querés, estar en el marco de ese lado y tratar de que cada área, cada sector tenga claro cuáles son sus ingresos, cuáles son sus funciones, cuánto puede gastar. La verdad es que eso es la realidad, digamos, y qué podemos hacer y qué quizás no vamos a poder hacer. Y en ese sentido estamos con incluso un manual, elaborando un manual de conseguimiento legislativo, que tampoco es tan bueno como el que había, digamos, mucho mejor, mucho más claro, nosotros no la diagrama, digamos, no está claro, digamos, en este club, cuál es la función de cada área, digamos, no hay un responsable en la sectoral área, pero sí, si no sé, eso cada secretario tiene una responsabilidad, está disemigente, es una responsabilidad. Entonces, digo, es un trabajo, como decía yo, de muchísimo, de los minas, sí, poquito con poquito, pero en ese marco, el desafío es tratar de que esos cuatro millones se vayan achicando a primer tiempo. Y además, una cuestión también de ver las deudas que tenemos en tratar de, si en algún momento, poder discutir algunas cuestiones que estamos viendo. Hola, Sebastián, Mario Rueda de Garín. Acá se revelaron irregularidades económico-contables bastante graves. ¿En algún momento ustedes, como Comisión Directiva, evaluaron la posibilidad de la declaración al Tribunal de Oro? Todas las circunstancias que hoy ustedes han tomado conocimiento con motivo de este informe serán evaluadas oportunamente por la Secretaría General del Club, conjuntamente con el área de la delegada. Hasta ahora, simplemente, lo que pudimos, y no de largo trabajo, es desentrañar toda esta situación y ponernos conocimientos de la prensa y por el premio de la prensa de todos los asociados. Aquí atrás, Federico Serra de La Redonda. Para Catedrón, la consulta habló de 12 millones de dólares gastados hasta aquí en el 45% del estadio.